hola amigos soy robin y galán blues y vámonos con esta otra serie de ejercicios que es el ejercicio 11 y 12 ok vámonos al 11 el cual vamos a ver cómo es es dedo 1 en la primer cuerda el dedo 2 se va a ir a la tercera mientras que el dedo 3 a la segunda y el dedo 4 a la cuarta o mencionando sus tonos de cada cuerda sería dedo 1 en mi que es la primera dedo 2 en re que es la tercera dedo 3 en la que es la segunda y dedo 4 en sol que es la cuarta esa va a ser nuestra secuencia ok recordemos que nuestros dedos acá ahora en este caso pues va a ser dedo dedo índice en la primera luego el dedo el dedo medio en la tercera que es re dedo otra vez dedo índice ahora en la segunda que es la y dedo 4 dedo medio cerramos tocando la cuarta ok o sea para que estos dedos sigan su secuencia de 1 y 1 1 y 1 ok pero como va cambiando de cuerda se torna más difícil también para la mano derecha yo les recomiendo bueno ahorita les voy a decir como les recomiendo acá pero vamos a acabar de aprendernos aquí nuestras posiciones sería 1 primera tercera segunda y cuarta repito primera cuerda según tercera cuerda segunda y cuarta cuerda una vez más despacio sería primera cuerda tercera segunda y cuarta los dedos pues ya sabemos que son el 1 el 2 el 3 y el 4 pero esa va a ser nuestra fórmula ok ahora acá con lo que les decía es lo pueden hacer la fórmula y tratar de practicar muchas veces con la mano derecha voy a tratar de que se vea ahí claramente como deben como debemos de usar estos dos dedos siempre comenzando con el índice entonces a ver si se alcanza a ver lo mejor posible vamos a ver sería sería así otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez por ver la cámara me equivoco por ver el monitor nuevamente 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 es decir procuren aprenderse incluso practicar también sin avanzar la figura eso es una recomendación también para ejercicios anteriores para que cuiden bien que sus dedos el uno y el dos vayan alternadamente eso nos va a dar mejor técnica es más práctico y mucho mejor y más profesionalismo ok entonces igualmente lo vamos a ir avanzando en espacios imaginarios de lo que es un dedo es decir hagan de cuenta aquí empezamos luego permítanme ahí está luego el primer avance es imaginando que queda un dedo ahí luego el siguiente avance imaginando que quedan dos dedos ahí así el siguiente avance como si quedaran tres dedos ahí y así sucesivamente ok claro que ahorita que vamos empezando pues pueden variar ligeramente las tonalidades pero vamos a hacer esa esa vamos a hacernos esa conciencia ok amigos vámonos entonces sería así vamos sería uno tres dos cuatro uno tres dos cuatro y así avanzando hasta donde nos permita aquí el cuerpo del violín y regresamos ahora con la misma figura y ahí ya regresé al punto de partida al punto donde comencé ok ese es nuestro ejercicio once ok cualquier duda repitan el video y vámonos ahora bueno lo voy a hacer nuevamente aquí nada más en su posición fundamental este ejercicio once primera cuerda en mi que diga primer dedo en mi segundo dedo en re que es la tercera tercer dedo en la que es la segunda y cuarto dedo en sol que es la cuarta ok recuerden que las cuerdas obviamente se cuentan de abajo hacia arriba primera segunda tercera y cuarta ok ese fue el ejercicio once va unos al doce que ahora va a ser invertido primer dedo en sol o sea cuarta cuerda segundo dedo en la o sea segunda cuerda tercer dedo en re y el cuarto en mi es la misma figura pero invertida ok y los dedos igualmente hay que educarlos bueno primero vámonos acá a ver y ahorita vemos esos otros dedos va a sonar así recuerden que mi violín está afinado y así como suenan estos ejercicios procuren que así suenen los de ustedes cuando cuando lo hagan y pues obviamente estando afinados ¿verdad? tanto ustedes como yo entonces sería de esta forma bueno ahorita no lo voy a avanzar lo voy a repetir aquí nuevamente así va a sonar hay que apretar fuerte si no vibra la cuerda muy feo es que ya se me cansó este dedo pero ok nuevamente otra vez lo voy a apretar fuertísimo este para que no vibre feo a ver otra vez ahí está mejor otra vez otra vez pueden cambiar un poquito la altura de su dedo para que descanse porque cala estar apretando fuerte esta cuerda y como no lo apretamos bien no se oye bien en cambio bien apretadita ahí ahí ya se oyó bien ok pero cala bien se queda grabada la cuerda en el dedo se enrojece el dedo pero poco a poquito vamos a ir teniendo más más dura nuestra piel para poder tocar las cuerdas sin que nos lastime ok entonces repito el ejercicio 12 es cuarta cuerda sol ahí ahí está duele este luego segunda cuerda que es la luego tercera que es re y primera que es mi entonces vámonos lo voy a hacer entonces ya saben vamos recorriendo por espacios imaginarios del tamaño de un mismo dedo ok vámonos sería así ahí está vámonos entonces sonaría así hasta que nuestro nuestro violín ya nos impide continuar hasta ahí está bien estos ejercicios ahora regresamos y último aquí ya es pesado apretar este dedo este pero bueno practiquen ustedes no se lastimen dense sus descansos tal vez de un ejercicio a otro porque quedan los dedos este marcaditos de las cuerdas así es al principio cuando se tocan varios de los instrumentos de cuerda los dedos se tienen que ir acostumbrando porque es es cansado pesado lastimoso estar acostumbrándose pero poco a poquito la piel va va regenerando ahí células para endurecerla y que ya no nos lastime y eso nos va a dar mucha buena técnica para poder tocar ok repito última vez como es la posición de nuestros dedos en este ejercicio 12 que es el último de esta serie de ejercicios este y les recomiendo practicarlo mucho entonces dedo 1 cuarta cuerda sol dedo 2 en la segunda cuerda que es la dedo 3 en la tercera cuerda que es re y dedo 4 en la primera cuerda que es mi y va a sonar así una vez más ahí ahí sonó bien ok este es nuestro ejercicio 12 si se fijan no están tan difíciles pero bueno si cuesta trabajo irlos memorizando ir siguiendo la secuencia de estos dedos que no se pierda comenzar siempre con el dedo índice luego el medio índice y medio como un muñequito que va caminando o sea que estos dos dedos no deben de tocar nada más estos dos dedos ok para que lo hagan de una manera correcta y valga la pena estar haciendo estos ejercicios que nos van a dar la posibilidad después de tocar temas este un poquito más difíciles por eso son nuestros primeros pasos en el violín cuidando que el sonido sea bonito perfecto y los tiempos vayan lo más que se pueda de uno en uno o sea como gotita de agua que va cayendo ok bueno mis amigos soy Robin Eagle and Blues nos vemos para el siguiente video me encuentran en Facebook y ese es nuestro ejercicio 11 y 12 bueno esos son nuestros ejercicios para tener cada vez más posibilidad en nuestro violín hasta la próxima mis amigos bye